¿Qué tal, maestros, maestras, docentes en formación? Bienvenidos aquí a su canal de Pedagogía Contigo. Y muy bien, mis maestros, nuevamente hace revuelo el nombre de la maestra Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, con ese, porque efectivamente en esta semana estuvo anunciando su tercer matrimonio a ejecutarse este fin de semana, 11 de febrero de 2022 y 12 de febrero. ¿Pero con quién se va a casar, maestra? ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues entra en un tercer matrimonio con su abogado, el licenciado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, quien definitivamente ayudó en su proceso de liberación de la cárcel en el año 2018. Recordarás que la maestra es altamente conocida en el área magisterial por su desarrollo e impacto, contradicciones y críticas al interior de la CENTE. Pero en el año 2013, bueno, lamentablemente sucede el proceso de cárcel ante las indicaciones y análisis de defraudación fiscal, conflicto de intereses y lavado de dinero, lo que llevó a un proceso conciliatorio judicial y legal, pero definitivamente aquí su nuevo esposo, el que será su esposo, el licenciado Luis Antonio Lagunas, estuvo constantemente durante cinco años, activando que las evidencias no eran procedentes y la dejaron salir libre de la cárcel en el año 2018. Actualmente, la maestra Elba Esther Gordillo tiene 77 años de edad y su futuro esposo tiene 36 años, lo que en efecto ha causado controversia porque es 41 años menor que ella. Así es que este abogado definitivamente pues está interesado y el amor, mis maestros y maestras, pues es tan amplio, complejo y libre que déjame en tus comentarios qué te parece esta situación. El licenciado, por otra parte, pues también tiene su ramo profesional muy bien instaurado porque ha incursado en la política, en el derecho internacional y en el ramo empresarial. Pero esto no se queda aquí, mis maestros, en realidad, pues se ha casado tres veces, lamentablemente en su primera vez con el profesor Arturo Montelongo Martínez, pues lamentablemente fallece, pero de aquí deriva una de sus hijas, que en este caso es Maricruz Montelongo Gordillo. Ahora, conforme pasa el tiempo y después de este lamentable fallecimiento, encuentra un nuevo amor en el año de 1970 a través también del profesor Francisco Arriola Urbina, quien trabajaba en el CENTE. Y ahí nace su segunda hija, Mónica Tzatzana Arriola Gordillo, pero lamentablemente pierde la vida a los 44 años de edad. Este segundo esposo, pues las cosas no funcionaron muy bien, termina muy rápido. Ya en esos momentos, pues ella intenta movilizarse en el desarrollo también de lo que sucede en la cárcel y conforme pasa el tiempo y el procedimiento para su liberación, pues se enamora ahora de este nuevo jovenzuelo del abogado, su abogado, quien la saca de la cárcel, Luis Antonio Laguna Gutiérrez. Pero, ¿está bien? Bueno, hay varias circunstancias que puedan estar ocurriendo. Algunos tienen una controversia por la edad, otros recordamos por los procesos también conflictivos a través de lo que es la CENTE. Y dime en tus comentarios de qué te acuerdas de la maestra Elba Esther Gordillo. ¿Qué opinas de ese antiguo sindicalismo rudo que se ejecutaban las acciones y que había mucho movimiento? También de decirte que ella, pues partía de lo que es los cargos de puesto político a través del PRI. Pero, conforme ocupa cargos de senadora y diputada, pues hace varias relaciones fundamentales para el Sindicato Nacional de Trabajadores. Inclusive, es parte también de las primeras ideas para hacer un examen nacional de ingreso a la Secretaría de Educación, ya propuestas en la Alianza por la Calidad de la Educación en el año 2008, que en ocasiones se estudia también dentro de la historia y de la evolución de la educación mexicana por medio de la bibliografía que UCCAM proporciona en sus procesos de admisión. Muy bien, maestros, pues, ¿qué te parece? Te leo en los comentarios. Cuídate mucho y esperamos que la maestra invite a todo el magisterio ahí en Oaxaca, 11 y 12 de febrero, para unas carnitas y festejar este nuevo encuentro con su abogado. Cuídate, te envío un abrazo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!